Dijeron que era un caso complejo por el lugar en el que se ubicaba. Su malestar era insoportable. Hubo un dolor persistente de cabeza y el síntoma predominante fue que veía doble, pues. Entonces tenía una diplopia, eso fue fundamentalmente. El Instituto Cienti Cajamartino tuvo la oportunidad de someterse a este procedimiento gracias a que su tumor no superaba los 3 centímetros. Aunque toda intervención quirúrgica hay un riesgo, los estudios señalan que con este método hay un 99% de probabilidad de que nadie salga afectado con esta aplicación. Este tumor en el plazo de dos años que se ha controlado cada seis meses con resonancias magnéticas, ha ido progresivamente desapareciendo. Inicialmente con una necrosis del tumor dentro del tumor mismo, esto negro se ve que se está muriendo el tumor. Que no tengan temor, que consulten a los especialistas y que se sometan al tratamiento. Pero él se ha recuperado completamente de lo que es el tumor y de sus consecuencias que hacían que el ojo no pueda moverse. No pueda moverse adecuadamente, no pueda visualizar bien, miraba doble. Esta técnica empezó a utilizarse desde hace 10 años en Alemania. Aquí en el Perú existe desde hace cuatro. El que más médicos apuesten por este método ayudará a que más pacientes se sometan a una intervención rápida y sobre todo con menos riesgo de secuelas.